¿Usted como propietario, qué le han dicho? Bueno, el candidato fue un desempleado que según él se quedó dentro de la tienda. ¿Un empleado? Ese, ese empleado. ¿Anoche fue? Anoche. ¿Y qué hacía él ahí adentro? Él violentó las puertas de entrar a las oficinas y rompió unos vidrios ahí a tiros cuando se sintió acorralado. ¿A tiro? A tiro, sí, el tiro prestigio. Y después entró la policía, parece que se sintió acorralado, se escondió un fricón ahí y lo cogió. ¿Cómo se llama el joven? Yo no sé el nombre. ¿Y cómo ustedes saben que trabajaba ahí? ¿Qué pretendía él? Robar. ¿Pero ya ahí tenía algo empacado? No, él no estaba buscando dinero, él violentó el escritorio mío. No sé si se habrá llevado algunos documentos. El dinero ahí no había, la casa fuera, la joven no la pudo violar. ¿Cómo se llamaba el tipo que trabajaba ahí? Francisco se llama. Francisco, sí. ¿Por qué él fue despedido de la empresa? Fue despedido por sorpecha de robo. ¿Y viene y se mete otra vez? No, pero eso fue cuando era empleado. Ok. Él tuvo un tiempo trabajando en paquetes y después lo pasamos a cajero y vimos cosas raras de él. Y efectivamente, un día cuando salió a comer, revisamos la caja y había un dinero que no estaba marcado. Ok. ¿El nombre es suyo? Obviamente, ¿para qué era? Ministro, entonces ahí se quedó dentro con el objetivo de... Según él se quedó dentro, según él. Y parece que así es porque no había ninguna puerta violentada. ¿El nombre es suyo, amigo? Marcelino, perfecto. ¿Usted es aquí? ¿Usted es el dueño de los dueños? Sí. ¿Cómo se llama? Gracias, mi hermano. Está todo controlado, señor. ¿Qué se llama? Vamos, no sé. Vamos a hacer qué era ahora. No sé si es debole a las caras. ¿Cómo se llama? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!